resulta bien interesante encontrarnos en el año 2012 con un texto como el del evangelio de hoy tomado del capítulo 13 de san marcos recordemos que san marcos es el evangelista que nos ha acompañado durante este año litúrgico porque estamos en el ciclo b el ciclo b es de san marcos el ciclo c es de san lucas el ciclo a es de san mateo y bien el final del año litúrgico tiene un tono apocalíptico y creo que una de las lecturas más apocalípticas de este evangelio de marcos es precisamente la que tenemos hoy la descripción que hace jesús del final de los tiempos es impresionante como se sacude la fábrica misma de la creación como la naturaleza según la expresión de san pablo gime con dolor de parto como esa ese clamor del mundo y de la creación se convierte también en angustia y se convierte también en aprensión para tantas personas hasta el punto de que el mundo entero se encuentra conmovido la humanidad tiene que afrontar un destino tiene que afrontar una situación completamente inédita durísima lo más sorprendente del texto de hoy es que jesús dice no pasará esta generación antes de que todo esto suceda le está hablando a su gente le está hablando a los de su generación y les está diciendo que eso es lo que se va a presentar que eso es lo que va a ver entonces digamos que la pregunta natural es bueno qué pasó porque la descripción que hace cristo es como que el mundo se va a acabar en el siglo primero y estamos en el siglo 21 es muy difícil encontrar una explicación completamente satisfactoria de ese hecho y yo creo que uno honestamente no debe tratar de maquillar las dificultades no sería honesto una explicación que dan algunos grandes estudiosos de la biblia es la siguiente mira lo que pasa es que hay como tres finales que se entrelazan en la mente en el corazón y en las palabras de cristo el final de su propia vida fíjate que estamos en el capítulo 13 de marcos y a partir del capítulo 14 ya está el relato de la pasión es el final de la vida de cristo es el final de jerusalén y es el final en cierto sentido del pueblo judío por lo menos con una relación directa con una conexión con esa tierra la tierra prometida es que prácticamente desde finales del siglo primero hasta mediados del siglo 20 los judíos quedaron sin tierra en 948 se crea el estado de israel entonces es el final de jerusalén y también es el final de la creación esos tres finales están conectados y de algún modo cada uno habla del otro porque la muerte de cristo de algún modo es un juicio sobre la respuesta o falta de respuesta de ese pueblo judío y la muerte de cristo está hablando también del final del orden mismo de la creación que tiene que llegar a una situación completamente distinta de lo que podemos estar seguros es de una cosa que en medio de toda esa conmoción brilla un plan supremo en medio de todos esos cambios brilla una misericordia sublime que llama a los que creen y que atrae con amor a los que aceptan el evangelio y por encima de todos esos hechos y por encima de todo ese caos está esa piedad está ese llamado que es llamado para nosotros a tomarlo en serio y feliz domingo